Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como jugar una partida privada de Fortnite en Nintendo Switch OLED, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Siendo poseedores de una consola Nintendo Switch, lo que más queremos es compartir nuestras experiencias y habilidades con el mundo entero, especialmente si se trata de Fortnite, el título gaming que cada día se vuelve más y más tendencia. Una de las características más divertidas en este es competir con otras personas en una sala privada, ya que cuando pasamos totalmente el modo campaña, lo que nos queda dentro del universo Fortnite es demostrar de qué estamos hechos y que nuestros compañeros o contrincantes sean espectadores de que realmente ha valido la pena el tiempo invertido jugando. Hoy veamos juntos cómo crear esta partida privada. Para empezar, determinaremos el modo de juego. Y sí, es una maravilla el modo solitario. Sin embargo, este juego está pensado para batallas campales y todos contra todos, para que así veamos realmente quién es el que manda en la sala. Por ende, Epic Games incluyó modalidades de juego destinadas a exprimir esto. La primera es el modo escuadrón, donde podremos jugar en equipo con un número máximo de cuatro personas. También podemos jugar en modo trío, o si es demasiado, el modo dúo, que es similar al escuadrón. Solo queremos pareja. En cada una de sus modalidades, gana el último equipo o individuo que queda en pie, luego de la explosión campal de acción. Por otra parte, existen los más pedidos por el público y se trata del modo creativo, donde tendremos la oportunidad de construir o conocer la genialidad intelectual de otros jugadores en circuitos, donde podemos modificar a nuestro gusto la configuración para alcanzar gran entretenimiento. También está el modo arena, donde el encuentro competitivo propicia un reto hasta para los más diestros en la materia. En este, podemos ser dúos, tríos o escuadrón, y conseguir puntos de habilidad para subir de nivel, y al encontrarnos con los últimos sobrevivientes, encarar las eliminaciones como todo un profesional. Teniendo en claro los modos de juego presentes en Fortnite, entonces, primero, debemos asegurarnos que estamos en la misma región que nuestros compañeros con quienes queremos jugar. El siguiente paso es escoger el modo de juego que más nos llama la atención. Una vez allí, en la esquina inferior derecha de la pantalla, escogemos partida personalizada. Determinamos una contraseña y pulsamos en jugar. Esto para figurar bajo el rol de anfitrión de la sala. Ahora, en el caso de que te quieras unir a una partida privada, primeramente debes irte a emparejamiento personalizado, lo cual encontraremos en el botón de modo de juego. Allí, introducimos la contraseña de la partida privada, y pulsamos en jugar. Solo nos queda esperar el resto de jugadores, para así adentrarnos juntos en la experiencia gaming que nos proporciona Fortnite. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like, y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.